Presumiblemente puede ser, sí, algún problema en la caldera, algún cortocircuito o alguna otra historia que haya fallado. De momento todo se encuentra medio solucionado, ¿no? Sí, salvo algún desperfecto de la casa, los demás se encuentran todo solucionado. Bueno, ¿cómo ha sucedido todo esto? Porque comenzaba más o menos a las 8. 8, 8 y algo. Pues la señora de la casa se ha dado cuenta de que subía humo por la escalera, ha llamado a su marido, que trabaja en una granja próxima, a unos 300 metros, ha venido corriendo enseguida, como debe resuponer, ¿no? Y entonces ya había humo que salía por aquí, por la... Entonces él se ha embozado con el pasamontañas que llevaba, se ha embozado un poco, y él, como conoce la casa perfectamente, pues ya se ve que es de poca altura, ha subido enseguida por la escalera, y por esta ventana que vemos aquí, ha podido sacar a los dos niños y a su mujer, y un vecino los ha cogido. Aquí abajo. Dos niños, unas imágenes que estamos viendo, dos niños de 3 y 7 años. Madre mía, qué miedo. Sí. Afortunadamente ahora se encuentran bien. Muchas de la ventana sí se encuentran bien, pues, bueno, se han podido descolgar sin que les pasara nada. Lo importante aquí es que las casas son bajas, ¿no? Y eso ha permitido un poco que se pueda salvar a los niños. Sí, en particular, sí. Bueno, muy importante también la colaboración de los vecinos, porque han ayudado todos los vecinos. Sí, enseguida, pues claro, cuando pasa una cosa de estas en un pueblo pequeño como es este, pues enseguida llega todo el mundo por aquí. Isabel. A partir de eso, tenemos a disposición de todo el pueblo un equipo contra incendios consistente en varias mangueras que van sujetas a un carro, y tenemos tres puntos, aparte de eso distribuido por el pueblo, que hay más mangueras para poder enchufar a los hidrantes. Aquí tenemos un hidrante cerca, que está justo en aquella esquina. Hemos enchufado en el hidrante. Vamos a acercarnos, perdón, a ver si podemos verlo por aquí. Por aquí. Es un hidrante con tapa roja que desde aquí yo creo que casi se ve. Y por aquí lo vemos, tienen también extintores y eso le ha solucionado un poco la tarea. Eso ha solucionado, sí. Bueno, ¿ahora qué es lo que queda hacer? El dueño de la casa con la manguera ha conseguido refrescar el incendio y ha permitido que no se elevara ese incendio hasta que han llegado los bomberos que lo han apagado completamente. ¿Cómo se encuentra ahora la familia? Pues la familia ahora nos hemos puesto rápidamente en contacto con los servicios sociales de la comarca y la comarca les ha conseguido un, no sé si es casa o es apartamento en Ángel. Gracias a los servicios sociales de la comarca pues están ahí bien. Dentro del susto, vaya.